Dios, ¿qué le pasa a Dios que está rebasando? Ay, Dios mío, ¿qué es eso? Mi hermana de acá, un testimonio de Aguil, ¿cómo Dios le rebajó la lluvia de peso? ¿Qué sintió? En el nombre de Jesús, ayer yo andaba con el estómago bien inflamado, pero el Señor ha hecho lo ahora en mi vida, porque Él me rebajó el estómago, yo sentía que cuando comía se me inflamaba mi estómago, yo no me sentía bien, pero Dios ha hecho la obra, porque Dios desgló y al poder a todo aquel que quede en Él, en el nombre de Jesús. Amén, mi hermana de ayer que ha ido con la ropa, que no se la podía entrar bien, aleluya, y cuando se levantó, de ahí le dio la palabra, dijo que la ropa le quedaba floca, ¿es así, hermana? Amén, no me quedaba, yo sentía que cuando me abrochaba la ropa, como que me compartía el estómago, pero ayer el Señor hizo la obra en mi vida, y pueden ver ustedes, que mi estómago está bastante relajado, me lleno de día bien inflamado, por la gracia de mi padre, y al mío ha llamado, que no se me diosquía, el corazón de mi vida, cada vez me va a ganar, avó, ayer el Señor hizo la obra en mi vida, aleluya, dale ese aplauso con ventacidad para Dios, todo el que tenga fe, hoy se va a llevar a su vida,